canalizó con el fin de cuestionar inspirando la intrepidez sello la salida de la inteligencia con el tono resonante de la armonización me guía el poder de la elegancia soy un portal de activación galáctica y la que es miércoles 15 de noviembre del 2017 tenemos el día del guerrero resonante uc si el kin 176 canalizamos nuestra energía para ser leales a nuestro camino trascendiendo el ego cuestionando el guerrero si es el sello solar número 16 un guerrero sabe que la mayor batalla que debe enfrentar es consigo mismo trascender el ego la mente crea una personalidad con la cual nos identificamos sentimos que nuestro valor como personas depende de las posesiones del título del dinero un guerrero sabe que solamente son papeles el guerrero cuestiona con inteligencia especialmente para ser leales a nuestro camino es importante el cuestionar no me crean no le crean a nadie cree en su propia experiencia tomen la información que le sirve la que no suelten la cuestionen sus pensamientos acciones la espada de un guerrero es la mente la utiliza no deja que la mente lo utilice como la mayoría la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia maravillosa pero no somos la mente no somos todos los pensamientos que tenemos somos la conciencia que escucha ese diálogo interno siempre podemos escoger qué lado escuchamos la mayoría escuchamos el lado negativo tenemos de 60 mil a 70 mil pensamientos diarios la mayoría son los mismos de ayer y son de carácter negativo no podemos parar los pensamientos pero no hacer caso el guerrero es valiente hoy es un buen día para ser valientes y para ser leales a nuestro camino es necesario ser valientes la valentía no significa carecer de miedo la valentía significa enfrentar nuestros miedos cuando enfrentamos nuestros miedos los miedos desaparecen el combustible de un guerrero es el miedo es lo que lo impulsa si no enfrentamos nuestros miedos esta experiencia este el universo va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar una vez que los enfrentamos desaparecen las personas con este sello son intrépidas son valientes son personas que cuando se conectan a lo espiritual son verdaderos guerreros de luz en sombra trascender el ego se puede identificar uno mucho con el cuerpo físico verdad el tono 7 que es la barra y los dos puntos es el tono resonante estamos a la mitad de la onda encantada de los 13 tonos con el tono 7 canalizamos la energía para alcanzar el propósito que nos marca la una encantada del perro y lo hacemos a través de la energía de el guerrero resonar canalizar sintonizar ahora más que nunca empezar a canalizar nuestra energía con personas de vibración similar resonar somos todos muy mentales muy lógicos si estás viendo esto y te resuena alguna palabra y todo utilízala cada vez somos más los que nos estamos uniendo en resonancia armónica estamos alcanzando la masa crítica cuando todos empezamos a levantar más nuestra vibración ayudamos al gran cambio esta información nos ayuda sin sincronizarnos escucharla diariamente una palabra algo nos hace más consciente especialmente donde la mayoría de la información están de carácter negativo nos guía la energía de la estrella el sello solar número 8 la estrella brilla en la oscuridad en paz y armonía nos recuerda el mantener nuestra paz y armonía el tiempo es arte es crear se nos ha condicionado que el tiempo es dinero si sentimos que no estamos generando dinero sentimos que estamos desperdiciando la vida con ese dinero que puedo comprar que puedo hacer que puedo pagar haz lo que amas realmente crea vive estamos aquí para crear a menudo es mejor mantener nuestra paz y armonía que querer tener la razón evitar entrar en discusiones las personas cuando entran en discusiones a menudo buscan a alguien con quien compartir porque sienten no pueden estar solos entonces buscan alguien a quien derramar toda esa energía negativa es cuando sientas eso es mejor separarse mantenerse en paz y armonía que entrar en discusiones estás en una situación donde sabes es que la otra persona está buscando verdad el tener algún conflicto es como si me das un regalo y no lo acepto a quien me pertenece a ti es lo mismo entonces que se queden con su regalo no todos los regalos son maravillosos hay muchos regalos que son muy densos entonces que se queden verdad brillar como estrellas iluminar continuamos en la onda encantada del perro el perro nos invita a ser leales a nuestro camino estos 13 días a menudo se puede sentir solitario porque la mayoría hace lo que casi todos están haciendo lo que sienten que es normal pero lo normal no es lo correcto entonces cuando nos comenzamos a dar cuenta sernos más consciente te das cuenta que estamos siguiendo a gente que realmente no sabe a dónde va que está caminando caminos senderos muy densos cada quien tiene un camino no somos responsables de nadie más más que de nosotros mismos y eso es suficiente aprender a poner límites amorosamente la gente nos trata no como los tratamos como nos tratamos a nosotros mismos suena muy lindo verdad que nos tratan como los tratamos ojalá y así fuera nuestros compañeros de camino se están acercando cada vez más compartir apoyar me acaban de escribir de facebook una persona maría en argentina en buenos aires y me compartió acerca de un perrito y comparto esta información porque de alguna manera si hay alguien muestro la imagen de su facebook que pueda apoyar porque ella ya tiene dos perritos y tiene aparte seis gatos pero la está apoyando pero la perrita necesita una operación se acuerdan de maya igual y está más chiquita tiene el fémur así totalmente con dislocado hay una radiografía si la verdad me conmueve mucho y en esta onda del perro entonces de alguna manera si alguien está por allá y puede apoyar con algo porque así fue con maya por eso me gustan las redes sociales todo es como lo utilices verdad hay gente que lo utiliza para de diferentes maneras me gusta a mí mucho porque el compartir como almas compañeras de camino del perro verdad especialmente en esta onda encantada yo no tenía el dinero para operarla ella ahorita también no tienen los medios y nada pero de repente el estar hablando de eso una persona maria elena cebedo en nueva york mandó dinero y luego otra persona digo sabes que yo conozco a alguien que la puede ayudar y todo eso podemos ayudarla pero hay que llevarla a méxico y yo no tengo automóvil pero otra persona yo te presto el automóvil y gracias al dinero que mandó maria elena en ese tiempo pudimos ir con la gasolina y los gastos para llevarla a méxico y luego a ella la operaron y todo entonces es poquito a veces sentimos ay que puedo hacer estoy muy lejos pero un compartir un like no sabes que tanto va a llevar que tal si tú tienes un animalito un compañero de camino y fuera así entonces dale un like comparte en verdad y si están allá en buenos aires y la pueden apoyar se los agradezco cualquier cosa verdad si te interesa una lectura de tu carta natal maya o un curso en solking que estoy ofreciendo vía vídeo pdf power boy mp3 visita factor maya punto com gratitud infinita por su atención luz y bendiciones en el camino in la que es kamani palam al servicio planetario hay un junacú eva maya en majo en el camino